Hay estado de alerta en el Caribe por el huracán Maiko, que ya es categoría 1 y se encuentra frente a la península de Yucatán. El huracán se dirige hacia el norte y va a afectar el oeste de Cuba, Quintana Roo en México, y también la costa oeste del estado de la Florida, con fuertes lluvias, vientos. Esto será durante los próximos tres días. El gobernador de la Florida ya declaró el estado de emergencia. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de 8 años.